La lujosa mansión de Enrique Iglesias y la ex tenista Ana Kournekova se encuentra en Indian Creek y está avaluada en más de 28 millones de dólares. Quédate hasta el final del vídeo para que no te pierdas ningún detalle. Un saludo a todos mis queridos amables seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. A los que nos visitan por primera vez en el canal, la invitación es para que se suscriban, activen la campanita, compartan este vídeo y nos sigan acompañando. Herederos de una familia de estrellas, el cantante español Enrique Iglesias, conocido por su pasado en el pop melódico y su presente más cercano al reggaetón, vive en una lujosa mansión de una isla exclusiva en los Estados Unidos. Se trata de Indian Creek, la zona más cara del país norteamericano, donde además del cantante, viven celebridades como la modelo Giselle Bundeshin y su pareja Tom Brady, un astro del fútbol americano. El propio Julio Iglesias, padre de Enrique, vendió una de sus lujosas mansiones a la hija del expresidente de los Estados Unidos Ivanka Trump. El cantante que tiene tres hijos con la ex tenista Ana Kornikova, Lucy, Nicolás y Mari, adquirió la propiedad en el 2009, pero se mudó en el 2013. En Indian Creek solo hay 31 mansiones. Es una isla de 121 hectáreas en la Bahía de Vizcaine en Miami. Se trata de la ciudad más cara de Estados Unidos, la Sagrada Familia. Es el nombre de la lujosa mansión del músico que tiene un valor aproximado de 28 mil 300 millones de dólares. La casa que adquirió Enrique Iglesias es de 2,226 metros cuadrados y 1,628 metros cuadrados están construidos. Tiene dos pisos y cuenta con siete habitaciones y 12 baños. La piscina está a orillas del mar. Tiene entre 20 y 40 metros y cuenta con una bañera de hidromasaje. La mansión también tiene una cancha de tenis, pues su esposa Ana Kornikova sigue practicando este deporte en el que desarrolló una carrera con reconocimiento internacional. Al interior de la propiedad, la espectacular cocina tiene una isla en medio y electrodomésticos de última generación, con sillas de color blanco. En la habitación matrimonial hay una cama King Seas con mesitas de noche a cada lado. Los pasillos del jardín de esta lujosa mansión están diseñados para que sus tres hijos disfruten, jueguen y naden en la piscina. La casa tiene su propio muelle para que el cantante y su familia puedan embarcar y disfrutar las costas de Miami. Así es la lujosa vida de Enrique Iglesias que vive al lado de su familia. Déjanos saber tu comentario acerca de esta noticia. Recuerda dar un like, compartir este vídeo y suscribirte para que estés enterado de todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.